En Tianguis y Mercados de Pachuca se observa el aumento de los precios de algunos productos básicos para la preparación de platillos tradicionales para los festejos decembrinos. Tal es el caso del jitomate y el limón que casi triplican su costo por kilo y a pesar que el consumo no ha disminuido, las amas de casa compran de a cuartitos. Productos como el pollo y la carne aún no registran un gran incremento, pero se espera que para 2011 la situación cambie. El IFE y la Asociación de Bancos de México firmaron un convenio de colaboración para difundir entre sus clientes la renovación de la credencial 03 que tendrá vigencia como medio de identificación personal hasta el próximo 31 de diciembre de 2010. En los estados que tengan elecciones locales durante 2011, su validez se mantendrá hasta el día siguiente de las votaciones. Si el cáncer de mama se detecta antes de que se haya expandido a otras partes del cuerpo, la posibilidad de controlarlo es del 90%. De ahí la importancia de realizarse la autoexploración, acudir a una valoración clínica anual y solicitar la mastografía si tienen 40 años o más. En los dos últimos años, la Secretaría de Salud intensificó las acciones preventivas a través de unidades móviles y las unidades de mastografía en hospitales, la más reciente en Tula, Tepeji. Uno de los propósitos más comunes que nos hacemos al llegar fin de año es que ahora sí vamos a practicar algún deporte. Según la OMS, una persona es sedentaria si no realiza tres sesiones de 30 minutos por semana, lo que le podría evitar riesgos como músculos atrofiados, predisposición a los infartos, debilidad del esqueleto, depresión y ansiedad y dolor de espalda, entre otros. Una buena opción para iniciarse en el deporte es practicar bicicleta, ya que según el IMSS reduce en un 50% el riesgo de sufrir un infarto, fortalece las defensas y combate el estrés. Es tan benéfico que la mortalidad en las mujeres con cáncer de mama disminuye hasta en un 30%. ¡Gracias! ¡Gracias!